Todo abogado que reciba material de una investigación policial para preparar una audiencia en representación de un cliente podría pasar hasta un año en la cárcel si filtra dicha información a la prensa. Así surge de un nuevo dictamen del fiscal general Menaje Masuz. Este coincide con el momento en que se le entrega a los abogados del primer ministro, Ruth Olmer, el expediente sobre el caso Rijon Tours, por el que se lo acusa de fraude y doble facturación en la financiación de viajes al exterior.